A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Estamos ahora en vivo. Esta es una edición literal especial porque, bueno, viene alguien que me encanta porque ha crecido mucho en cuestión de todo esto de las redes y porque es una verdadera influencer. No de estas que andan infladas, sino de las que sí trabajan. Entonces, nada menos está con nosotros Zaira Marina. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar contigo otra vez. Ya, pues ya, mira, de hecho estás recién llegando a la cabina esta que tenemos aquí en el corazón de la condesa que ustedes saben que seguimos aquí trabajando. Digo, aquí todavía tenemos así una situación medio extraña con este efecto del temblor en la colonia, pero con todas las ganas para que ustedes sigan disfrutando de esto, de La Buena Vida y sobre todo en vivo cuando viene gente como tú. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Otra vez. ¿Qué nos traes ahora? A ver, cuéntanos Zaira. Porque tú has andado, bueno, déjenme, ya me ando cayendo. Este, anda de un evento a otro, siempre en los mejores y lógicamente, pues al ser una especialista en moda y en toda esa cuestión de lujo, pues debes de traer un novedades. Pues mira, ya estamos entrando en el invierno próximamente, entonces hay que hablar de qué comprar, qué no y qué viene muchísimo en tendencia. Perfecto. ¿Qué parece? Sobre todo para ustedes que van a ir seguramente, ya ven que la semana que entra es este rollo del buen fin. Claro, tienes que tener muchísimo cuidado. Exacto. Hay cosas que no valen la pena y otras que sí. Ahí está. Si quieren saber de compras inteligentes, pues nada menos de eso se trata mucho del trabajo que hace Zaira María. Pero sigan en sus redes, por favor. Arroba Zaira Marino. Que ahorita lo van a poner, pero de todas maneras. Está en todas las redes prácticamente igual. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les recomiendas a nuestras amigas que compren que no deben de usar? ¿O qué deben de cuidarse incluso en esta temporada que el tarjetazo está todo lo que da? No, no, no. Con mucho cuidado. De verdad, ¿tú qué sabes de estos asuntos de los dineros? Hay que tener mucho cuidado porque de pronto dices, ah, todo está a superprecio o en rebajas, pero si no compraste antes el precio, puede ser que cuando vayas realmente no esté tan rebajado. ¿Estás de acuerdo? No sé si te ha pasado que de pronto dices, ah, he rebajado a 100 pesos, pero costaba realmente 130. Entonces, no es mucho y no te conviene. No, totalmente. Ya ves que, no sé si tú eras de estas que iba una y otra vez a una tienda, te gustaba algo y hasta te aprendes el precio. Sí, o sea, y más si comparas o si es algo pues más costoso, como que quieres tener opciones. Sí, claro. O sea, como que de pronto en algún buen fin les comentaba que dices, oye, a ver, este artículo antes del buen fin, no sé, estaba en mil pesos y ahorita está en 995, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, le quitaron cinco centavos nada más. Casi, casi. No, hay que tener mucho cuidado porque así se manejan muchos. Siempre tienes que comparar y antes de que empiecen las rebajas, buscar los precios de las cosas que quieres, sobre todo en los electrónicos. Pero hablando de moda, que es más difícil que los muevan, tienes que comparar. Sí, es muy difícil porque no es una tienda. Sí, ahora en internet es fabuloso buscar. Oye, un día deberíamos, y también te gustaría que estas sugerencias de comprar en internet, porque yo sí me declaro un neofito. O sea, así de claro. Y comprar en internet. Sí, todavía no. No, tienes que hacer mucho shopping en internet. Y yo veo con muchos amigos, literal, se visten, porque ¿sabes qué? ¿A qué le saco? A esta cuestión de que se van a equivocar en la talla y entonces el cambio. Cuando es rebaja, o sea, no hay devoluciones. Exacto. Entonces, cuando, ahí sí. En cambio en accesorios, pues no hay tanto problema porque ya ves el reloj que sí te gustó y entonces lo compras. Y si te queda. Bueno, de que te va a quedar, te queda, ¿no? O una loción que te gusta, que bueno, muchas veces también como que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en qué portal lo compras, porque pues igual pueden ser ya inventarios que te llevan un tiempo por ahí, ¿no? Claro, pero sobre todo ahorita que vienen estos descuentos, tienes que tener cuidado en sí probártelo bien y sí hacer cosas de calidad y que te duren, porque si no, acuérdense que lo barato sale caro. Oye, y si eres de estas personas que van y compran y compran y compran, ¿qué les sugieres para que no terminen gastando de más? Entonces, porque es que. Sálganse de la tienda. No, es que vas, por ejemplo, estas compras de que compra tres y te llevas cuatro, compras dos y te llevas uno y medio, ¿no? O bueno, no, te compagas uno y medio y te llevas dos. O sea. Sí. Hay que tener cuidado porque muchas de las compras se mueven por las emociones. Es que yo una vez en diciembre. Las emociones es lo que nos dan como esos golpes de impulsos en donde dices, ya reventé la tarjeta. Entonces, hay que tener cuidado de por qué lo compras. Porque a veces vamos a decir, híjole, con esto tengo un evento y me va a ver increíble y ya no pienses si lo vas a volver a usar. Sí, exacto. Entonces, tienes que tener cuidado y hacer como una planeación de, ok, sí, por esto lo quiero y no. Porque si no, te dejas llevar por las emociones, por la desesperación de que no encuentras nada o por la emoción de que está divino. O porque todas se están lanzando sobre lo que tú quieras, ¿no? Ajá, claro, claro. Es que sí somos, ¿no? Es que ahí hay mucha gente y ahí vas. Pero no tanto como Estados Unidos. O sea, sí, 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 es que aquí ya estamos así en... No me ha tocado ver esa crisis. No, no creo igual. Solamente cuando vienen las colecciones cápsula de H&M. Sí, ese. Que es donde ahí sí he visto... Se ponen intensas. Que se ponen muy intensas nuestras amigas. Espero que todavía aquí no. Pero yo siento que también es porque no hemos visto que sean tan rebajados los productos. Es que aquí yo siento que los productos no son tan rebajados. O sea, yo creo que no van más allá del margen que ya tienen como contemplado. Que es entre un 25 y un 30 por ciento. Que ya es algo que tienen por default, ¿no? Sí, que te empiezan a dar meses sin intereses y ya sabes. Pero hay que tener cuidado. Siempre, por favor, vayan una semana antes de las rebajas a buscar. Y después ya aprovechas. Bueno, pero el problema es que también si tú vas a buscar y vas después, te vas a dar cuenta de que ya no está lo que quieres. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, ¿no? Pero a veces hay que correrlo, ¿no? Sí, sobre todo para cuidar la cartera. Sí, sobre todo cuidar eso, la cartera. Porque los intereses ahorita no están para saberlo, pero están subiendo. Ahora, todos tenemos un clóset de no tengo nada que ponerme. Y la principal razón es porque no compramos bien. Yo termino siempre usando lo mismo. Y hay ropa que yo no he usado. Así, está íntegra. Exacto. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es comprar muchos básicos y colores lisos. Claro. Porque cuando compras estampados, te aburres muy rápido. Entonces, tienes que balancear. O pasan rápido de temporada. O pasan en temporada, te aburres. Sí, exacto. O dices, ya me lo vieron, ya me lo cacharon, ¿no? Entonces, tienes que comprar una parte en colores lisos. Ajá. Y una parte ya como más de moda. O muchos accesorios para irle variando. Claro. Ese es el secreto de un buen clóset. Ahora, ¿qué tendencias ahorita podemos incorporar que realmente te van a durar muchísimo? Por ejemplo, el rojo. Ajá. El gris. Claro. Los dots, ¿no? Los lunares. Siempre y cuando tengan la figura para usarlo, ¿eh? Aclaro. Dots. Luego, sí, estamos ligeramente desparrando. Pueden ser dots chiquitos. Yo traigo de hecho. Ahorita estoy acordando. Pueden ser dots. Sí. Así, lunares chiquitos o grandes según tu cuerpo, ¿no? Pero son cosas que no pasan. Igual lo que son de rayas no pasa de moda. Ciertos cuadros. Exactamente. En otoño-invierno. Ahorita viene mucho el floreado para invierno. O sea, pero con texturas más invernales. Y flores. Exacto. Grandes. O sea, como un diseñador. Sí, claro. Pero tienes el riesgo de que te vas a aburrir. Que también hay que cuidar por la silueta. Porque hay algunas amigas que todavía no toman como la conciencia de cómo, tienen su cuerpecito. Bueno, ahí, fácil, fácil, fácil. Entonces ponen unas flores. Foto. Foto. Antes de salir del vestidor a la caja. Yo sí, así le hago, ¿no? A un espejo, obviamente, verse en el espejo del cuerpo entero. ¿Sabes qué te pasa? O sea, no sé si le sucede a las chicas, pero entras a los vestidores y no sé por qué te sientes más gordo, ¿no? Que dicen que tienen aumento. Tienen aumento. Muchos tienen aumento. Tienen aumento. Entonces, como que una foto afuera. Se ve distorsionado. En el pasillito del vestidor que te tomes o de lejos para que veas realmente cómo se te ve. Claro, totalmente. Esa es la regla de ahora. O sea, tomarte una foto y dices, ok, se me ve increíble, me lo llevo. Bueno, que también hay amigas que llevan a su mejor amiga para que les dé como el feedback, ¿no? Pero igual que la amiga les tome foto. ¿Sabes? Esa es una regla súper importante si quieren comprar vestidos de noche ahorita para las fiestas. Sí, claro. Porque tú dices, me siento increíble, me veo guau, el color me encanta. Te tomas la foto y subiste tres tallas. Por el plisado, por el hombro, por el tirante. Entonces, ya una vez que lo ves en la foto. Sí. Dices, ok, no está tan padre como pensaba. Y vas por otra opción. Y eso a mí me ha pasado muchísimas veces. Entonces, así es como un súper tip si van a comprar vestidos de fiestas ahorita que vienen. Sí, sobre todo porque un vestido de fiesta, ¿cuántas veces las vas a usar? Muy pocas. Porque, obviamente. Bueno, si son colores lisos, vuelvo al punto, lo puedes usar más. Pero, pero acuérdate que las amigas de tu salón generalmente son las que se fijan que trajiste. Sí, sí. Y que cuántas, incluso, ¿en qué momento lo usaste y cuántas veces? Pero fíjate, bueno, en las fiestas, ok, porque sales en todas las fotos familiares, ¿no? Pero ya en la vida diaria, yo siempre digo, ¿por qué no quieren usar la misma ropa? O sea, ya me la vieron, ¿no? O sea, ¿qué hicieron mal las compras o qué? O sea, ¿por qué no repetir la ropa? Entonces, hay que ir un poquito en contra de la cultura de usar siempre algo nuevo, ¿no? Yo creo que entre más lo combines, más lo reuses, reutilices, pues, más beneficia tu bolsillo. Y también al medio ambiente. Hay algunas, sí, eso estoy de acuerdo. Hay algunas que prácticamente no pasa mes que no se compren algo. ¡Ay, ya sé! Sí, ya te vi cara de eso, te vi cara de eso, no lo puedes negar. Bueno, algo chiquito, aunque son unos aretes, ¿no? No, pero hay algo, o se compran un outfit completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, se van llenando de cosas y es ropa que prácticamente ni usaron. Y, pues, que sí les puede costar. Bueno, a menos de que se vayan a este concepto del fast food, ¿no? De la moda rápida, que, pues, también está muy en boga, ¿no? Sí, no, pero en la ropa yo creo que sí hay que ir más a la tendencia del slow fashion. De comprar cosas de calidad, bien hechas, ¿no? Que realmente sean con tu personalidad y no tanto ir con la moda. O sea, la moda, esta temporada, ¿qué podríamos darnos un capricho? Por ejemplo, vienen mucho las botas muy de glitter, muy de brillos. Ese es un capricho. Sí. Que al tiempo te vas a aburrir. No, y que además al rato ya no lo vas a poder usar. Exactamente. Pero dices, bueno, si coleccionas zapatos, ¿no? Eso podría ser. ¿Qué es lo que más gastas? Ay, zapatos. Ah, ahí está. No hay duda. O eran bolsas o, sí, claro. Sí. No hay duda de eso. Sí, no, no hay amiga que no tenga un clóset que, bueno, que incluso hasta podrían hacer una venta de garage y, bueno, y todavía aún les quedan bolsas, ¿no? Ya sé, ya sé. Y luego les pasó dónde está mi clóset. Pues deberías, porque algunas, seguramente en algún momento alguien que no le importe tanto estar en tendencia, va a buscar y pues qué mejor, ¿no? Hay algunas personalidades que llegan a hacer estas ventas. Sí. Bueno, arrasan completamente, que prácticamente son vestidos o son bolsas. Un amigo, una amiga tenía unas bolsas que todas eran de marca, o sea, que además las cuidaba, las guardaba, las conserva de, como si estuvieran nuevas totalmente. Bueno, fue un éxito su venta porque prácticamente nada más las usó una o dos veces. ¡Wow! Digo, obviamente, pues sí tenía como para comprarse este tipo de bolsas de marca que te están costando un... Claro, y ahorita está como muy de moda también buscar como lo muy vintage, ¿sabes? Irte a los bazares y realmente irte a cazar estas cosas así de años divinas de diseño e incorporarlas a tu clóset. A mí se me hace como muy interesante, hay gente que no le gusta. O sea, por ejemplo, algo que no compraría a lo mejor. Por ejemplo, yo comprar algo usado, jamás. Nada. Yo por vibra, no. O sea, nada más por... ¿En serio? Sí, yo por vibra, sí. Ay, yo tengo... Así que sí compren mi clóset. Yo sí tengo como ese issue ahí. ¿En serio? Sí. No, no puedo. Siento que estoy comprando el pasado de alguien. Ni de tu familia, así que te... No. De cosas, nada. No, no. Fíjate que me han heredado abrigos de estos que en los cincuentas, en los cuarentas, y que además me quedaban perfectos, va para afuera. Guau. Ni ideas, ni modo. Digo, pero sin embargo también tengo conocidos y amigas que han sacado un provecho del armario de su mamá, de su tía, de su abuela, ¿no? Yo sí. Y tiene unas cosas maravillosas. Porque las texturas, o sea, los cortes eran de un impecable. No, los botones. Hasta botones. A los botones. La joyería, los broches eran otra cosa. Sí, 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 eran otra cosa totalmente. Y ahorita siento que se están retomando. Por ejemplo, ahorita vienen mucho los aretes grandes. Pero no con la misma calidad. Pero más estilo vintage. Pues solamente que compres de lujo. Pero ahora ya hay mucha bisutería que no hay de calidad. Entonces hay que buscarle mucho. Pero a las mujeres es mucho más fácil vestirse. Así que en estas rebajas tienen que buscar muchísimo cómo comprar buenas prendas. Ajá. Aparte que te queden increíbles y que sean básicos. No compre nada porque está barato. Sí. Esa es regla número uno. Y además, aunque. No. Ni el color. No, no, no. Que está en moda y que en su vida lo han usado. Sí, o sea, primero regla de oro es ver lo que te gusta y después ver los precios. O sea, vas, checas todo lo que te gusta y al último, ok, ves que es lo mejor. Lo que te alcanza, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo porque ya sabes qué marcas, qué tiendas te gustan, ¿no? Pero si no, si empiezas al revés. O sea, si dices, ay, voy a buscar lo más barato y a ver qué hay. Puedes salir con mucha cosa que no te sirve. ¿Me explico? Y con la tarjeta llena que es lo más peligroso. Exacto. Es lo más peligroso. Y sobre todo, yo sugiero no tanto a comprar cosas sin intereses. Sobre todo con ropa. Porque. Sí. Terminas el plazo. Bueno, más bien, se te acaba la ropa o te harta la ropa y ya cuando va el plazo, pues, cuando vas ya no tienes nada. Sí, son cosas que no te conviene financiar a más de tres, seis meses máximo. Sí, claro. Máximo. Y eso sí es realmente a una pieza que valga la pena. Sí, es un accesorio caro. Dices, bueno, ya te puedes ir a un poco más, a ocho, doce meses. No más. Tres meses. Jamás, jamás, jamás compren ropa a más de doce meses, por favor. No, de hecho, seis. O sea, yo creo que eso es, porque además se te hace un mal hábito. Entonces, terminas pagando, digo, de que solo sin intereses realmente sí hay un interés. Entonces, digo, ninguna tarjeta es Marta la piadosa que te va a pagar. Exacto. Es que aparte no son activos que realmente, ¿sabes? Sí, que le puedes sacar una utilidad, un provecho. O sea, en una inversión. Exacto. O sea, no hay nada, absolutamente nada que sea una inversión. Yo sé, me van a colgar, pero es la realidad económica, ¿no? O sea, realmente son cosas de consumo que se te van a desgastar, que no tiene un poder de reventa superior a lo que compraste. Por ese simple hecho, ya no es una buena inversión. Entonces, tienes que pensar si realmente es lo que te gusta y que pueda quedarse en tu closet mucho tiempo. Otra cosa que también puede funcionar es esto de alternar las texturas para que puedas jugar. ¿Sabes qué? En México, como tenemos un clima muy loco. Sí, que no sabes. O sea, es invierno y todavía no se entera el clima. Sí, inviertes en un superabrigo, pero la realidad es que lo usas una vez al año. Y nunca. O sea, solo que salgas de viaje, ¿no? Sí, yo en algún momento iba nada más por una chamarra y terminé comprándome todo para invierno, pero para... Que no tenías nada. No, era para ir a una zona de frío, pero de mucho frío. Entonces, pregúntame cuándo he usado. ¿Otra vez? No, o sea, lo usé una vez. Y hay unas que me llevé en la maleta, nada más cargué, ni las usé, y regrese y están ahí. Y cada que quiero deshacerme de ellas, me las pongo y digo, es que está bonito. Entonces, le agarras un cariño y ni siquiera estás esperando a que cambie el clima. Y no voy a cambiar. Mejor tú te vas a otro lado de viaje. Sí, es más fácil. ¿No? No, lo malo es que como en ese inter estaba con sobrepeso, entonces ahora... Ya no te queda. Ya no me queda, entonces... Pero, por ejemplo, esas piezas sí son las que puedes meter a algún bazar o algún clóset de estos que ahora revendes la ropa. Ahorita que hay gente que, pues, sí, todavía está con dificultad para encontrar, pues, que se le cayó la casa, ¿no? Sí, recuperar tus bienes. Entonces, igual les puede funcionar. Sí, tienes toda la razón. Yo estoy a favor de que sí compren. ¿De ese tipo? Sí, está bien. Sí, de cosas. Digo, el chiste es saber elegir, ¿no? Yo creo que debes de ver el estado en el que se encuentra la prenda y de ahí partir. No, y aparte siempre pónganse muy piquis cuando hacen compras, porque es tu dinero. O sea, piensen en todo lo que te costó ganarlo, el tiempo. Ponerlo en parámetro de cuánto ganas al mes, cuánto ganas a la semana y ver si realmente esas cosas te gustan. ¿Qué porcentaje? Al de, vamos a decir, o sea, tú, mujer ejecutida, que estás, este, trabajando, ya vienes por tu cuenta. O sea, es que dependen de sus responsabilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vives para ti y no tienes compromisos, pues digamos que podrías gastar lo que ganas en una semana en ropa y accesorios. Ok, ¿del mes? Sí, del mes. No, pues tú eres la experta, digo. No más. Digo, yo. Sí, sí, no tienen obligaciones, podemos hacer eso, ¿no? Ok, me parece. Porque sí, ya, con hijos, escuelas, ya cambia el tema, ¿no? Ya es, va, se va reduciendo, se va reduciendo el bollet. Igual, cuando compra la gente cosas de lujo, a veces me sorprende de que gasten más de lo que ganan en un mes, en una cosa. Entonces, ok, los caprichos se valen, pero ¿qué tan seguido podemos hacer eso? Bueno, es que, acuérdate que también esto que tú mencionaste, la cuestión del ánimo, digo, también hay gente que compra cuando está deprimido, ¿eh? Entonces, va, y se compra, se compra, y cuando ves ya está el armario. ¿Tú cuándo compras? Yo, cuando se me acabó el pantalón. Sí, soy muy práctico. Así que dijiste, no, ya no se ve bien. Sí, ya cuando digo, ya, 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 o sea, o cuando ya no me queda detalle, pero este, pero sí soy muy práctico, o sea, yo veo, le echo tres suspiros a la ropa y sigo usando lo mismo. Oye, pero yo te veo con lentes distintos, eso sí, ¿verdad? Ah, bueno, los accesorios sí, en los lentes, en los, en los relojes, en el calzado, que son como las cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque sí, siento que es como mi personalidad. Sí, 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 y además no me agobia este hecho de, en la mañana de estar viendo qué me pongo, ¿no? Pero, pues, imagínate, tú, ¿con qué tiempo tú preparas tu atuano? Ah, yo soy muy tremenda con eso, o sea, a veces con una hora salgo lista. Pero antes del mismo día. Sí. Porque hay gente que lo prepara la noche anterior. No, las únicas, o sea, cuando sí preparo con tiempo es cuando voy a viajar, ahí sí, un poquito, por lo menos un día antes. Por los climas o por los eventos que vas a tener. Sí, o sea, ya dices, ok, sí hay que irlo preparando uno o dos días antes, ¿no? Porque qué vas a llevar, etcétera, pero no más, no más, en eso creo que no he tenido tanto tiempo, como que voy muy al día. Sí, está bien. Oye, ¿qué comprarías? ¿Muchas chamarras, abrigos, accesorios? Bueno, ahorita vienen las capas. Exacto. Capas, los, el fake fur, ¿no? El fake fur, ese es como ahorita lo que todas vamos a querer traer, aunque sea el chaleco por si no hace mucho frío. Claro. Pero en los abrigos, siempre, y aparte son cosas que siempre vas a estar sacando y que no pasan de moda si son tu estilo, ¿no? ¿Qué más quieres? Las botas arriba de la rodilla en caso de mujeres, ¿no? En el caso de los hombres viene como mucho el zapato muy casual, los slippers siguen muy de moda también en hombres, y en mujeres, ¿qué te puedo decir? Hay unos booties, como botincitos cortos, sobre todo en rojo, vienen fuertísimos, fuertísimos. ¿Qué más, chicos? Pues los aretes enormes. Y, ay, ¿sabes qué mucho? Los trajes grises como con rayas Oxford, eso también lo pueden usar mucho las Working Girls. O sea, el concepto de capa sobre capa, eso va a funcionar, y sobre todo yo creo que esta época es como en la que más te vistes. Sí, sí. Que tiene como más gusto, como que te permite ser como más glamurosa. Incluso en los tonos, ¿no? De las paletas de color que usan en maquillaje, son como más provocativos, diría yo, por la producción también, por los matices que están usando. Claro, te permite más, por ejemplo, ahorita también, algo que pueden usar hombres y mujeres son mucho las boinas, los gorros, vienen muy, muy fuertes. No me van. No, no te gustan más bien, porque seguro así te van. No, no me gustan, no, me veo como de 20 años más grande. Ya sé. Hay lo que favorecer, entonces. Pero, por ejemplo, las boinas en mujeres se ven muy lindas. Ahorita viene muchísimo en tendencia, y en accesorios también hay mucho lo que son las cubs y las cangureras. Eso ya empezó desde el otoño, estuvimos viendo mucho. Qué bueno, eso es más retro, qué bueno. Pero ahorita, sí, qué tal, pero se están sacando unas increíbles, increíbles. Entonces, en el tema de accesorios y bolsas, siempre les voy a recomendar algo más estructurado. Ajá. Porque no sé si has visto que de pronto hay bolsas muy aguaditas. Sí. Esas entre más estructuradas tengan, más te van a durar en el clóset. Es más clásica, o sea, es como... Como cortes más pulidos, son los que más vienen. Sí, de hecho, los bolsos icónicos de grandes marcas, o sea, sí, haciendo como un recuento de lo que tengo en la memoria, sí, son como más usables durante todo el tiempo. Aparte, ahorita también está como mucho el ponerle los charms, los straps de diferentes colores, que es modificar tus bolsas, y a mí lo que me encanta hacer es recuperar como la que ya no usas, y ponerle estos detalles de moda, ¿sabes? Como el strap de flores, de colores, el llavero, ¿sabes? Todo eso va renovando. Sí. No, por ahí tengo la mía ya. Ahí está su bolsa. La otra, renovada. Sí, ahorita le vamos a checar que efectivamente le haya puesto todo eso a su bolsa. Sí, sí. Esa es toda una labor, o sea, realmente debe ser una fashionista para que lo hagas. Pero son detalles, son detalles. Y aparte de que tú lo, porque me queda claro que tú lo gozas, pero ¿quién más lo disfruta? O más bien, ¿para quién lo haces? O ¿quién te está diciendo, oye, esto, me encanta que siempre tienes como ese detalle? Fíjate que hace poquito una nutrióloga y asesora de imagen nos decía que lo que comes es el reflejo de la relación que tú tienes contigo mismo. O sea, ¿cómo te cuidas? O sea, me acordé de los fritos que acabo de comer. Y yo creo que la moda es igual. O sea, como tú te sientas, es como la relación también que, como tú te tratas, a ti mismo. Entonces, por eso es bien importante que la gente le ponga atención. Además que dicen que entre más te arreglas, vas a ir agregando felicidad a tu vida. O sea, la gente que se siente bien consigo mismo y se ve bien, siente que se ve bien. Ajá. No proyectas. Te proyectas más felicidad, te sientes más contento. Que incluso pasa que si tú te compras, por ejemplo, hay gente que quiere estar siempre con la tendencia, pero pues no es su estilo. O sea, hay cosas que no le van y que se siente que van incómodos, ¿no? O que se van incómodas cuando ya traen el outfit, que sí es la temporada, sí es la tendencia, pero se siente como si fueran disfrazados. Es que tú puedes comprar ropa, o sea, pero eso no es moda. O sea, la moda siempre va a ser un concepto, va a ser una propuesta, va a ser más el verte más contemporáneo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Y lo que te decía, todo está vinculado con las emociones. O sea, como tú te sientes, como te ven, qué pensaste al comprar las cosas, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sabes? Es no dejarnos influir por las expectativas que crees que tienen los demás de ti, sino tú realmente enfocarte en qué quieres, qué te gusta, con qué te sientes cómodo y dejar a un lado lo demás, para que así no caigas en compras de pánico, ¿sabes? Siempre, siempre nos incluye más lo que, es que esto, ¿qué tal? ¿Cómo van a ver, no? ¿Sabes? Que decir no, a ver, esto es lo que me gusta, esto es lo que necesito. Y creo que esto me puede ser de utilidad. Y vas a ver que lo demás, vas a impresionar a todos, ¿no? Sí, y además los accesorios van haciendo como esa diferencia, independientemente de que siempre traigas el mismo color, el mismo outfit, ¿no? Y ahí puedes, podemos empezar más ya con las emociones y los colores, ¿no? Que dices, ok, puedes usar un rosa, un rojo, un naranja, para sentirte más feliz, así. ¿Sabes? Es como eso. Y, obviamente, no hay que olvidar esta cuestión de que te sientas cómodo, cómoda. Exactamente. No, porque, bueno, ustedes sufren con los tacones, que da un gusto. Ya sé. También, ¿sabes que dicen que eres más feliz y tienes zapatos cómodos? Y yo así de... Pues eso me lo vas a decir. Ok, tengo problemas. O sea, tú dímelo, porque, pues, realmente tú eres la que usa los tacones. Es que sabes que sí son cómodos. ¿Cuánto máximo que has usado tu de tacón? Ay, como 15, 15 centímetros, sí, es bastante. Sí, sí, es bastante. Sí, pero lo normal para mí son 7, 10, 12. Es que no hay ninguna mujer que tenga en su casa o en su auto, incluso hasta en su bolsa. O sea, hay veces que en el momento que uno se descuida, ya le quitaron los 15 centímetros que traían de más y se ponen las chanclas. Pero, ¿sabes qué? Las flats. Inmediatamente que te pones los zapatos, los tacones, cambias. Sí, claro. O sea, ya te sientes más arreglado, se te ve mejor la ropa. La verdad sí se ve más guapa, sí. ¿A poco hasta no te ve raro? Sí, no, no, sí. Cuando he visto algunas, digo, ay, ¿qué pasó? Fíjate, ese es otro de los mitos que yo creo que mucha gente tiene. Ajá. Que hay prendas muy fáciles de usar y la realidad es que no. Por ejemplo, los tenis, los jeans, que son prendas muy casuales, son las que más atención hay que ponerle cuando te vistes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, unos jeans. Yo veo que todo el mundo ama los jeans, pero realmente, ¿cómo haces para que se vea bien? Para que levante el outfit o unos tenis, ¿sabes? Si no te, si no inmediatamente te ves más, sí, están increíbles. Sí, ya, ya. Pero ha sido como una tendencia que ahorita viene, ¿no? De ponerle aplicaciones, de que se vean más cool. La parte, muy cuidados, muy limpios, ¿no? Así como muy prolímpicos. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, para mí la prenda más difícil de usar son los jeans. ¿Por qué? Porque no te hace ver tan delgado como piensas. O sea, de hecho, cualquier otra textura que te pongas en un pantalón, te va a hacer ver más delgado que unos jeans. O sea, los jeans tienen que tener muy buen fit para verte delgado. ¿En la casa, en el caso de una mujer? En el caso de los dos. ¿Solentes, no? Sí. Es que estoy recordando y no me viene a la mente. ¿Quién sabe? Sí, tómate una foto con jeans y una foto con un pantalón formal y con cuál te ves más delgado. Aquí vamos a entrar en polémica, ya sé. Pero igual las chicas, tómense una foto con un pantalón. Yo voy a checarlo. Tengo unos pantalones que, según yo creo que por el corte también. Sí, también tienen muchísimo que ver. Es que no es sencillo usar jeans. O sea, mucha gente dice, todos los días usaría jeans, pero la realidad es que para que te veas súper bien, súper fit y todo, tienes que tener el largo perfecto de la blusa, balancear el jean y entre más grueso, más vintage sea. ¿Te tardas mucho para elegir la ropa? No, porque. ¿Cuándo vas a comprar? Sí, cuando voy a comprar, sí. Ya cuando esté en mi clóset, no. O sea, te puedes pasar que un día, dos días, tú vas. Bueno, sí, yo sé que tú vas frecuentemente a las tiendas, pero ¿qué tanto como clienta? Es que, ¿sabes qué? Me gusta peinar todo. O sea, me gusta como, ok, voy por una falda, ¿no? Entonces, me gusta ver todas las faldas y que me saquen todas las bolsas y voy a ver bolsas. Paciencia con la vendedora que atienda, por favor, a Zaira, porque. Sí, no, y cuando es online, puedo pasar horas viendo así. Por eso siempre lo hago en la, bueno, lo online siempre lo hago muy noche para que no me quite el tiempo. Y ya en la tienda, sí. Sí me han corrido. ¿Tienes portales que te gusten para comprar ropa? Ay, sí, muchos. Para que sepan después. Muchísimos. O si los quiere compartir, pues ya para que nos diga y ustedes se vayan, lancen tras de esas obras. Ya sé, pues ahorita estoy comprando en Shopbop, que mandan a México. Sí. Tienen unos descuentos buenísimos. ¿Y cuánto tiempo te tardan en llegar? Menos de una semana. Porque es de Estados Unidos. Sí, claro. De aquí de México, últimamente ha entrado mucho y ustedes lo saben, a Ozone. Ajá. Obviamente las tiendas de Inditex tienen un servicio increíble. Sí. La verdad, sí. ¿Qué tal? Acaban de sacar, van a sacar una promoción ahora para el buen fin, ¿no? Sí. Pero tienen muy, muy buen servicio. Sabes que, sobre todo, son páginas que me gustan porque son muy claras en las devoluciones. Ajá. Que eso es lo que de pronto te contiene de comprar, ¿no? Online. Lo que yo te decía. Sí, o sea, dices, ok, lo compro, pero si no me queda, o marcaste mal, o no te fijaste, o la textura no, no es como pensabas. ¿En qué haces? O sea, sí te aceptan los cambios. Sí. ¿Pero aún así con estos precios? Sí, sí. Ah, ok. Pero ya cuando están rebajados ya no, no hay ninguna página, ninguna tienda que te acepte devoluciones en rebajas. Entonces ya tienes que saber como que tu marca, tu talla, y ese es otro tip de compra. En el teléfono yo traigo una nota con mis tallas de cada marca, porque así te ahorras mucho tiempo, se los juro, o sea, hasta tus medidas y ya lo traes y puedes comprar. No, sí, tú ya eres una compradora profesional, me quedo claro. O sea, yo, la verdad, no. No, es que aparte, ¿no? O sea, la talla italiana, la talla mexicana, la talla americana, la talla, ¿no? Entonces cambia mucho. Entonces, entre más vayas anotando estas cosas, más oportunidades tienes de comprar en descuentos. Ah, pues entonces hay que buscarle. Y sobre todo tener toda esta metodología para controlar. Sí, acuérdense lo que les digo, es que es su dinero, te costó mucho trabajo ganarlo, así que hay que cuidarlo. Y te puede ahorrar disgustos. Sí. ¿No? Ahí está. Pues esos son los tips que nos está dando Zaira Marino, que por favor síganla en sus redes. Sí, por favor, arroba Zaira Marino. Ya está, ahí está muy fácil. Twitter, Instagram, Facebook. En todos, en todos. Y que podrán ver que lo mismo está en Alfombras Rojas, que está en los mejores eventos y siempre maravillosamente vestida. Es una de las bloggers, influencers y sobre todo experta en estas cuestiones de asesoría de finanzas y en lo que tiene que ver con el mercado del lujo y la moda. Entonces, no se pierdan. Y pues, qué bueno que veniste aquí a la Buena Vida. Gracias por invitarme. Y pues, estuvimos aquí en vivo. Entonces, ya saben, seguimos acá. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.